Sean todos bienvenidos, les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones les presentamos un video de análisis técnico semanal premercado elaborado para el día 27 de agosto del año 2018. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y algunos de los niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias identificadas para el día 27 de agosto del año 2018. Comenzamos este recorrido técnico semanal con el índice Colcap, la demanda se mantiene en control, soporte técnico ubicado en 1.500 puntos, su siguiente zona técnica estaría cercana a los 1.450 y una resistencia técnica ubicada en los 1.600 puntos, esto castigo muy cercano a niveles de sobreventa, permanece en una estructura lateral el índice Colcap en este marco de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria, soporte técnico ubicado en 32.500 pesos, esta semana que culmina la acción rompe su tendencia alcista en este marco de tiempo, comienza a estructurar máximos y mínimos menores, su primera resistencia técnica estaría ubicada en los 35.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, comienza un desplazamiento bajista, la acción de Bancolombia Ordinaria en este marco de tiempo, importante que se mantenga en niveles superiores a los 32.000 pesos. La acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en los 67.500 y un nivel de resistencia ubicado en los 70.000 pesos, permanece en un desplazamiento lateral la acción del Banco de Bogotá en este marco de tiempo. La acción de Celsi elaborando velas tipo Doji, estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra, su primera resistencia técnica estaría ubicada en los 4.700 pesos y un soporte técnico demarcado en los 4.400 pesos, permanece en un desplazamiento lateral la acción de Celsi en este periodo de tiempo. Continuamos con la acción de Cementos Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 9.000 pesos y una zona de resistencia técnica ubicada en los 9.500 pesos, mantiene un tramo bajista la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de CLH, resistencia técnica ubicada en los 7.000 pesos y como la acción aún no presenta ninguna congención a la izquierda, aún no muestra niveles de soporte técnico, mantiene una estructura bajista la acción de CLH en este marco de tiempo. La acción de Canacol, soporte técnico ubicado en 9.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 9.700 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Canacol en este marco de tiempo semanal, estocástico ubicado a niveles de sobrecompra. Continuamos con la acción de Conconcreto, resistencia técnica ubicada en 700 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y como la acción aún no muestra ninguna congestión a la izquierda y cierran mínimos históricos, no presenta soportes técnicos, mantiene una estructura bajista la acción de Conconcreto en este periodo de tiempo. La acción de Corfí colombiana ordinaria, soporte técnico ubicado en 24.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 26.000 pesos. Permanece en una estructura alcista la acción de Corfí colombiana en este marco de tiempo. La acción de Copetrol, que cierra en máximos del año 2018 en este marco de tiempo, soporte técnico estaría ubicado en los 3.000 pesos, ya muy cerca a su promedio móvil de 20 semanas, el cual le ha servido de un importante nivel de soporte técnico y una resistencia ubicada en los 3.300 pesos. La parte superior de esta congestión que vemos en esta zona continúa con su estructura alcista la acción de Copetrol en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en 2.000 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 2.100 pesos. Permanece en un desplazamiento lateral la acción del Grupo de Energía de Bogotá en este marco de tiempo. Es tocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Continuamos con la acción del Cóndor, soporte técnico ubicado en 1.030 pesos. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 1.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 1.150 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción del Cóndor en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de ETB, resistencia técnica ubicada en 380 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona hay muy cerca de su promedio móvil de 20 semanas. Y como la acción cierra en mínimos históricos, aún no presenta ningún nivel de soporte técnico en este periodo de tiempo. Mantiene una estructura bajista la acción de ETB en este marco de tiempo semanal. La acción del Grupo Éxito, soporte técnico ubicado en 15.500 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 16.500 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción del Grupo Éxito en este marco de tiempo. Por su parte, la acción del Grupo Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 19.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 20.000 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción del Grupo Argos Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Grupo Sur Ordinaria, soporte técnico ubicado en 36.000 pesos. Es un importante nivel técnico para esta acción y una resistencia técnica cercana a los 37.500 pesos. Ya muy cerca a su promedio móvil de 20 semanas. Permanece en una estructura bajista la acción del Grupo Sur en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de ISA, soporte técnico ubicado en 13.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y una zona de resistencia técnica ubicada en los 14.000 pesos. Mantiene una tendencia bajista la acción de ISA en este marco de tiempo. Continuamos con Mineros, soporte técnico ubicado en 2.000 pesos. Su siguiente nivel de soporte estará cercano a los 1.900 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 2.200 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Permanece en una estructura bajista la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, soporte técnico ubicado en 26.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 27.300 pesos. Permanece en un desplazamiento lateral la acción del Grupo Nutresa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, que comienza a evidenciar una vela tipo martillo invertido en su resistencia ubicada en los 1.200 pesos, ya muy próximo a su promedio móvil de 20 semanas, y un soporte técnico demarcado en 1.150 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 2.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y un nivel de resistencia técnico cercano a los 2.300 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Permanece en una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Preferencia Laval en Colombia, soporte técnico ubicado en 32.500 pesos. En caso de ruptura de los 32.500 pesos, habría fluidez técnica hasta un nivel de soporte cercano a los 30.000 pesos. Su primera resistencia en este marco de tiempo estaría cercana a los 34.000 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en Colombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alcemento Zargo, soporte técnico cercano a los 7.700 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 8.500 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de Preferencia Alcemento Zargo en este marco de tiempo. Es tocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 34.000 pesos. Lo que era este nivel de resistencia le ha convertido ahora en un nivel de soporte técnico y una resistencia ubicada en los 37.000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencia Alda Vivienda en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Algrupo Argos, soporte técnico ubicado en 17.000 pesos, ya muy cerca de su promedio móvil de 20 semanas y una resistencia técnica ubicada en los 18.000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencia Algrupo Argos en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico semanal con la acción de Preferencia Algrupo Sura, un soporte ubicado en los 34.000 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 36.000 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción de Preferencia Algrupo Sura en este periodo de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.